Millones de habitantes en Venezuela continúan sumidos en la pobreza, padeciendo de alimentos y de las necesidades más primordiales. Te cuento que yo fui millonaria, yo era millonaria, que lo voy a volver a hacer porque este país va a cambiar. Yo era millonaria, yo conocí todo mi país con mi sueldo, en agosto, en diciembre, ayudaba a toda la gente, todo el que podía, toda mi familia. Y bueno, de repente dimos un vuelco, 360 grados, donde el sueldo no nos alcanza. Analistas dicen que después de una breve recuperación, gracias a la dolarización de facto, la economía de Venezuela vuelve a ser víctima de una alta inflación, salarios rezagados y disminuciones en las compras y la producción de bienes. Cerca de 3 de cada 10 en el sector privado y más de 9 de cada 10 en el sector público, es decir, casi todo el sector público percibe salarios en bolívares. Y que cuando hay comportamientos drásticos del tipo de cambio, pasan de tener un poder de compra relativamente adecuado a un tercio de lo que era el mes anterior, en términos de dólares. Entonces, eso tiene un impacto directo en consumo. Mi manera de sobrevivir es buscar los alimentos más económicos. La actividad económica disminuyó un 7% en el primer semestre de este año, respecto al mismo periodo del año anterior. Y la carne, bueno, ya ustedes vieron, que es un pedacito de carne, un pedacito, porque un bistec hasta para tres o cuatro días, porque el pollo hay que picarlo para varios días. Según el Banco Central, la inflación alcanzó el 398% interanual en julio. Estamos un poquito a poquito de prueba a la venta, estamos esperando que esto se acomode como tal, que este gobierno nos ayude, nos apoye, padre, en todo lo que es economía, porque la inflación está demasiado alta. Entonces, el sueldo no alcanza para comprar. Más de la mitad de los venezolanos, gobernados por Nicolás Maduro, ganan menos de 100 dólares al mes, equivalente a menos de 1.700 pesos mensuales. Julián Molina, Fuerza Informativa Azteca.